Andaba en soledad, como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío, desde que no te tengo Un día me querías, al otro no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y hasta que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me duele lo que quemaba ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y viraste, pero se fue el barco Y te soltó las boté con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue escogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y el pajarito vuela Vete, vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llamen, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando, pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y viraste, pero se fue el barco Y te soltó las boté con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue escogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y te soltó las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Porque en mi mundo No existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero si creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Todo se va, se fue Te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé No Te lo perdiste, bebé Tú, bebé ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volver a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento, tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento, tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se está enloqueando Me detuve, sude, en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Tienes formas de evitarla, si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar Atrás nos espera el asiento, tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perreamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos el pan No nos fue, la toqué como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Baby, pues no sabemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas no esperen el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La otra La otra Raúl Alejandro Con Gencho Con Leona Estás bloqueando un número Y vente el perreo Dímelo Nino Dulce como Candy Dice Versa Pa' todas las nenas perversas Ey And the Color fucking Sunside Towards Entertainment Ey Ey Oye 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 ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La noche ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no distas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de pala te vi Editing, el sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El réptico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos, hold me ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no distas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidas Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no distas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Quiero saber si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero porque el mal te lo hago otra vez La nota ya me hizo el efecto Rarao Ay Rarao Alejandro Chancho 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 colione baby Dímelo Nigel Ay Con nice vibe Ay Dura en the coast Dura en the coast Con la sensei Dímelo go Pines record Pines record Que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras Se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero nos devoramos y cada cuerpo en su camino Se está del pino Se está del pino Las copas de vino Más nadie intervino Dije Llega al lugar Que por primera vez nos vimos Descifré su punto débil Pensó que yo era divino En la cama somos uno En la calle nos dividimos Ojalá se le multiplique lo que nos deseen Tú sabes Tú sabes que yo estoy pa' ti Tú en E4l7 De nadie le cuento las cosas que suceden Ella va pa' encima Ella nunca retrocede Déjalos que digan lo que quieran Yo tranquilo me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy al tanto pa'l que se ponga menso Piensa Que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos Cuando no hay testigo Mientras Se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero nos devoramos y cada cuerpo en su camino Tiene los ojos laser Se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo Amanece Y sabe bien que está conmible Y que a mí me apetece Y es de la que insisto a los hombres Al lío meterse Con sus ojos laser Se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo Amanece Y sabe bien que está conmible Y que a mí me apetece Y es de la que insisto a los hombres Al lío meterse Piensa Que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo La llamo no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos Cuando no hay testigo Mientras Se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero nos devoramos y cada cuerpo en su camino Young Kings, baby White House of Haze One World Mike Towers, baby I'm a my dad, baby No como, no como, no como, no como I'm a my dad, baby No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.